En el video de hoy les voy a dar los mejores tips para arrancar en youtube Todas las cosas que voy a decir van a estar basadas en todas las dudas que yo tenía cuando yo había recién arrancado Y no había posta ningún video que me respondiera esas dudas Yo así, ¿cómo empezar en youtube? Vamos a empezar con las primeras cosas que tenés que hacer Un nombre Puede sonar algo boludo o algo muy fácil de hacer Pero les juro que creo que poner el nombre es una de las cosas más complicadas Mínimamente para mí Pero acá te van algunos tips para que más o menos tengas una idea de qué nombre le podés dar a tu canal Busca youtubers que suban contenido parecido al cual vas a subir vos De juegos, de vlogs, maquillaje, skin care Y fíjate el nombre que tienen Si tenés un contenido parecido al mío, normalmente se ponen su nombre completo o un apodo ¿Qué pasa si no tenemos apodo? Yo tampoco tenía apodo Mi nombre es Fede y la gente me dice Fede Pero yo no quería que ese nombre estuviera en mi canal Quería que mi vida y youtube sea tipo dos personas separadas, ¿entiendes? Entonces, indagando en mi mente Me acordé que una compañera de clase procheos, una sola, me decía Petro Y después me puse a indagar más en mi mente Y dije, a mi familia le dicen Petro porque por el apellido Entonces no estaría tan mal Podés usar tu nombre como para dar un guiño a lo que vas a subir a tu canal O sea, podés poner tu nombre y vlogs Podés poner tu nombre y después juegos, gaming o lo que sea Segunda cosa Para este punto seguimos configurando el canal Y una de las cosas más importantes después del nombre Es poner un buen banner y una buena foto de perfil Lo que vas a querer acá es en esas dos cosas Mostrar el contenido que vayas a subir Y además darle todo como una vibe, una estetic a tu canal Vamos a buscar el tema clave Una vez que ya tengas ese tema definido Vamos a pasar a cómo hacerlo y cómo lo pongo Con lo que avanzamos con el tema de la tecnología Es facilísimo hacer esas dos cosas Yo les voy a recomendar una aplicación que es Que se llama Canva Porque tienen un montón de plantillas ya armadas de un montón de cosas Y si ninguna plantilla te gusta Te da una idea de cómo podés hacer la tuya No No ¡Suscríbete! 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 Y si después de todo ese procedimiento no se me ocurre ninguna idea o no me nace hacer ninguno de esos videos, Pinterest es muy buena aplicación. Pocas ideas para videos de YouTube de este estilo y les juro que les aparecen un montón de fotos de listas de 30 ideas, 15 ideas, 20 ideas. En esta última opción personalmente nunca la usé, pero tenemos que estar un poco actualizados a la época. Esta opción es la Inteligencia Artificial o, más fácil, ChatGPT. Si vas, le escribís, dame 15 ideas para un video de un canal de vlogs o un video de canal de maquillaje. Te tiran las 30 ideas o las 15 o las 20 o las 55 que quieras. Con todos los tips que te di para tener ideas, para subir videos, estoy segura que probablemente quedaste con 100 ideas, pero no sabes por cuál empezar. El mejor tip que te puedo dar es que tengas a tu canal de YouTube, un canal de YouTube de referencia y tu idea de cómo querés que sea tu canal. E ir comparando idea por idea, viendo cuál se asemeja más a la idea que vos querés que termine siendo tu canal, ¿no? Además, tener a otra persona como referencia te puede ayudar a saber si este video puede llegar a tener muchas vistas, este video capaz que no. Ya llegamos al último punto que es cómo grabo mis videos. Yo creo que en todo este tema de ser YouTuber, grabar los videos creo que es la parte más fácil para mí. Porque soy una piba que hablo un montón y como que me desenvuelvo un montón cuando estoy grabando. Y para mí es muy fácil estar hablando por mucho tiempo sola en un cuarto. Para grabar en sí tus videos, vas a usar lo que sea que tengas que tenga una camarita. O sea, una tablet, un iPad, una cámara, tu teléfono, pero con la cámara trasera si querés tener más calidad. Te recomiendo que si vas a subir tu primer video, no subas el típico, mi primer video hablo un poco de mí. Porque esa es una idea que ya estuvo rondando un montón de tiempo en YouTube, eso la gente ya lo vio. No es que no tenés que hacer un primer video presentándote, sino que hacerlo de una manera distinta. Porque hay mucha gente que nada más se siente y dice, hola, soy Martina. Y la gente ya se fue con el primer hola. Entonces trata de que el primer video sea dinámico, que capaz te estés maquillando, que estés jugando, que estés haciendo alguna cosa. Mientras decís todas las cosas que te definen a vos o datos interesantes. Bueno, ya tenés el video grabado. ¿Ahora qué hago? Primero que nada vamos a ver con qué aplicación podés editar. Te voy a dar una aplicación que se puede usar en la computadora, en el celular, en cualquier cosa. CapCut. Es una aplicación que vengo usando hace como 4 años y les juro que nunca tuve un problema. Esta aplicación, a medida que va avanzando el tiempo, como que se va actualizando a los trends o a las transiciones que están de moda o lo que sea. Entonces te pone un montón de plantillas que se adapten a los trends que están ahora, ¿viste? Terminaste de editar el video sin arrancarte todos los pelos. Felicidades. Ahora, al momento de subirlo, una de las cosas más importantes es poner una buena miniatura. Pero primero que nada, ¿qué carajos es una miniatura? ¿Vieron esa fotito que aparece antes de entrar a un video? Eso es. El trabajo de cada miniatura es darte como ese incentivo de entrar al video. Es darte un poquito más de información que te dé información de lo que va a pasar en el video, pero que te deje con la duda. Entonces tenés ganas de entrar. Ahora, ¿qué pongo en la miniatura? Una vez que yo ya pienso el título, el video o de qué se va a tratar, busco, entre todo el video, editado algún clip el cual yo le pueda sacar captura y lo puedo editar para ponerlo de miniatura. Lo que más te recomiendo es que vos en el título pongas algo tipo... ¿Vieron esos típicos? Fuimos al bosque y en la miniatura dice sale mal. Ese tipo de cosas. O sea, vas a poner en la miniatura algo para complementar el título. Voy a poner de ejemplo mis propios videos. Prepárate conmigo para mi primer día de clases. Y después en la miniatura poner que son las 6 de la mañana. Mi material escolar 2024. Y poner tipo, esto es nuevo, esto es nuevo. Tenés la miniatura, tenés el video. Ahora vamos a pasar a subirlo. Momento tutorial. Vas a entrar a tu canal de YouTube y vas a ver un más ahí abajo. Cuando lo aprietes te van a aparecer varias opciones y vas a elegir la que dice video. Te van a aparecer un montón de videos que están en tu galería. Vas a apretar al que quieras subir a YouTube. Después de eso te va a aparecer como una imagen grande. Donde abajo van a estar todas las configuraciones del video. Arriba a la izquierda vas a tener un botoncito el cual vas a apretar para elegir la miniatura. Una vez que la elegiste vas a bajar y vamos a empezar a configurar el video. Obviamente tenemos que arrancar por poner un título. Así que acá escriban lo que se les ocurra. Vamos a bajar todo lo que podamos bajar. Y procuren que los comentarios estén activados. Y si les pasa como a mí me pasaba. Que aunque actives los comentarios se te desactivaban automáticamente cuando subías un video. Podés ir a una computadora e ir a las configuraciones de ese video en específico. Y vas a bajar mucho hasta que te aparezca alguna configuración de los comentarios. Y los activás. Bueno, ahora para terminar de publicar el video. Dejen la visibilidad en privado hasta que se termine de subir. Y una vez de que terminan esos 800 procedimientos que hace YouTube para subir un video. Recién ahí lo pones público. No sé qué tipo de lógica tiene pero ya antes tenía un montón de problemas con mis videos. Y cuando empecé a hacer eso de repente como que dejaron de pasar. Y eso sería básicamente todo. Llegamos hasta el final del video. Ahora que estoy pensando en cada tema que hablé en este video. Estoy 99% segura que no me falta nada. O sea que respondí todas las dudas que pueden llegar a tener. Pero bueno, nada. Espero que este video les haya servido de algo. Mínimo haberles respondido una pregunta. Por último quiero decirte que si te da medio vergüenza subir videos. O no sabes lo que vayan a decir y todo eso. Posta. Subilo y punto. La gente que habla mal o que jode a otras personas. Es porque tienen tanto miedo de probar las cosas que ellos quieren hacer. Que terminan haciendo malos comentarios de la gente que sí intentó. Y sí está probando hacer esas cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó denle like. Si me quieren seguido todas las semanas o algo así. Suscríbanse. Y si no, gracias por ya estar al final del video. Por acá les voy a estar dejando todas mis redes sociales. Chau.